¡Adiós! ¿Cuántos miedos? Sí, siempre. Ahí están los bebés. ¿Dónde? Bueno, bebés, ya están grandes. ¡Shh! ¡Shh! ¿Qué es esa palabra? ¡Shh! ¡Shh! ¡Gracias! ¡Shh! 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 ¡Hmh! ¡Hmh! ¿Cuál es esa palabra? ¡Hmh! 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 ¡Qué bonito está la comida! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 ¡Gracias! Fíjate que hay sitio para pasar, tiene que pasar encima de ella. Fíjate que hay sitio para pasar, tiene que pasar encima de ella. ¡Gracias! ¡Gracias!